Miren bien estas imágenes. Dos sujetos bajan de un taxi station wagon. Uno se pone una gorra para pasar desapercibido. El vehículo avanza y los espera en la esquina. De pronto, visualizan a su víctima, un hombre que caminaba solo, sin imaginar que era la carnada de tres ampones. Los delincuentes empiezan a correr, se detienen atrás del señor. De pronto, uno de los criminales se acomoda el arma que tiene en el bolsillo, la saca y apunta al incauto. En cuestión de segundos, le arrebatan sus pertenencias y corren hacia el carro donde estaba el cómplice que hacía de campana. Después de esto, hacen disparos al aire y emprenden la huida. Lo que ellos no sabían es que ya habían sido captados por las cámaras de seguridad del serenazgo de Atevitarte. Empieza una persecución y los efectivos llegan a detener a los sujetos cerca a la avenida central. Acá también cabe resaltar el trabajo arriesgado que hace nuestro personal, porque aún sabiendas que estos sujetos estaban, digamos, armados, porque se lograron recuperar tres armas de fuego, ¿no? Y eso quería decir que cada uno de estos sujetos estaban bien armados, ¿no? Entonces, la verdad, había un trabajo coordinado y arriesgado para cerrarlos y evitar que estos señores puedan reaccionar, ¿no? Esta vez capturaron a estos delincuentes, pero no es suficiente. La delincuencia se ha desbordado y los vecinos son los más afectados. Nos encontramos en el cruce de las avenidas Colectora con San Juan. En esta parte del distrito de Atevitarte, los robos se están registrando en cualquier momento del día. Bueno, yo me siento indignada, ¿no?, como madre, porque no es la única que le han robado a mi niña. Ella tiene 17 años y le han robado en dos opciones el celular. También a sus compañeros le cogotean, le rebuscan la mochila, se llevan las pocas monedas que tienen. ¿Usted ve patrullaje policial? No, o sea, definitivamente no, porque no lo veo, no lo veo, no lo veo. Es algo que uno ya no tiene confianza. Yo sé que acá las gardenas se están robando casi continuos. Los policías brillan por su ausencia. Sí, efectivamente. Tú vas a Santa Clara y tampoco no te toman en cuenta, por decirte. El trabajo de serenos y policía da resultados, pero los robos se siguen registrando y el escaso patrullaje en algunas zonas da carta libre para que los delincuentes hagan de las suyas.